¡Suscríbete al canal! Que nos ponen muy, muy contentos, ¿no? El hecho de que gente en este contexto se anime a abrir las puertas de nuevos emprendimientos. En este caso, vinimos a conocer Pasionet, que es el emprendimiento de las hermanas Turano. Aquí las tenemos a Flavia y a Andrea, que nos van a contar un poquito cómo surge esta idea. Bueno, voy a comenzar saludando a Flavia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta de que estén acá, en el local. Bien. Docente de profesión de farmacéutica. Bien. Multifacéticas, ambas multifacéticas. Vamos a comenzar un poquito con vos. Contame un poquito. Soy dedicada desde el año pasado con toda la familia acá, por un proyecto de familia. Así que actualmente estoy trabajando como docente. De esta manera virtual, digamos. Exactamente. Y bueno, desde el mes de marzo comenzamos con la idea del emprendimiento junto a Andrea. Muy bien. Aquí tenemos a la otra hermana también, muy multifacética, muy inquieta. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, muy bien. Muy contenta también de que vengan a visitarnos y de que conozcan este mundo de aromas. Qué pena que todavía toda la tecnología que tenemos no haya inventado algo para que los aromas se puedan atravesar la pantalla, porque no saben lo que es ingresar a este lugar, que la verdad es una fiesta de aromas. Contame un poquito cómo nace la idea de abrir este espacio. Este proyecto surge porque nosotros tenemos diferentes profesiones. Vivimos durante muchos años cada una en su ciudad, si bien teníamos contacto, compartíamos. Y surgió como la necesidad de hacer algo juntas, algo que sea propiamente de nosotras dos. Entonces, bueno, pensamos en, como nos gustan mucho los aromas a las dos, y creemos que los aromas transmiten y acompañan para cada sentimiento y para cada situación, decidimos pensar en algo que tenga que ver con los aromas. Por eso elegimos un amplio universo de aromas. Una línea tan rica como es esta, ¿no? Sí. Contame un poquito porque abarcan aquí los aromas desde diferentes lugares, ¿no? Y de diferentes maneras de disfrutarlos. Que uno a veces, bueno, se limita a lo que tiene que ver con disfrutar de un aroma que le gusta, pero acá los podemos también disfrutar con los sentidos del sabor a través de los tés. Claro, y podemos combinarlos. El té, todos sabemos que el té trae muchos beneficios para la salud, más allá del placer de disfrutar de algo rico para tomar. Entonces, bueno, con la amplia variedad de té, para todos los sabores, tenemos para la gente que por ahí no quiere consumir tanta teína, como para la gente que quiere desde los más suaves a los más fuertes. Frutales, más picantes. Y bueno, sirve para compartir en soledad, para compartir con amigos. Hay toda una ceremonia alrededor del té. Nosotros precisamente hace muy poquito tiempo tuvimos una nota con Valeria Anuncia, que le mandamos un saludo, que es, bueno, especialista en protocolo y nos hablaba un poco de lo que tiene que ver con la etiqueta del té y de lo que se desprende alrededor de esta ceremonia que es milenaria, ¿no? Y que nos permite tanto como compartir, como disfrutar, como también activar nuestro sentido. Sí, exactamente. El té en un principio vos lo empezás a disfrutar por el aroma, porque hay todo un protocolo para preparar el té, entonces primeramente empieza por el aroma. Después ya sí, cuando lo empezás a tomar, empieza a través del sabor. Y el té lo que tiene, que es algo que lo podés disfrutar sola, porque está asociado a que te tomás un rato, en el día descansás, bueno, tomás un té, o a veces, sobre todo por ahí en las personas de mayor edad, se da que se juntan a tomar el té, o sea que el té también reúne a la gente. Bueno, vos como farmacéutica también debés saber que hay tés que ayudan un poco, tienen diferentes funciones. Generalmente los té, una vez que se juntan las hojas, tienen diferentes procesos para obtener el negro, el verde, el blanco, el rojo, y de acuerdo al proceso, por ahí el sabor, el olor, y si es más o menos antioxidante. El té verde es uno de los más antioxidantes. Es el por ético, además. Estos no son medicinales, o sea, tienen o bien sobre la base del té, se hace floral, frutal o bien el especiado, que es el que tiene coco, chocolate, pimienta. Y se animan a experimentar otro sabor. Exactamente, los que quieren experimentar otro sabor. Así que bueno, en principio, digamos, los té ofrecen eso. Bien, y además, hay una vuelta a lo que tiene que ver con consumir el té nebra, ¿no? Que es otra cosa, no es lo mismo que prepararnos. No, no, no. El té nebra tiene todo, incluye un ritual. Claro. No es, pongo el agua, pongo el saquito, me olvido, mientras tanto hago otra cosa, mientras está asentando, digamos. Digamos, el ritual arranca desde que vos lo sacás desde el envase, ya sea la lata, viste, o el tubito, o la bolsa. Y esa preparación de saber qué cantidad, que el agua no se hierva, cuánto tiempo se tiene que calentar. Es todo un ritual que se disfruta, no solamente tomarlo después. Cada tipo de té tiene el agua a una determinada temperatura, a 90, a, bueno, para cada té. Para que cada propiedad no pierda, digamos, el sabor. Exactamente, porque el agua lo que hace, vos lo colocás, la función que va a cumplir es extraer los principios, que incluso una vez que lo hace se aconseja filtrar o colar. Vos podés ver que nosotros los accesorios muy básicos los vamos a tener, el cuenco, el infusor, colador, una tetera, como para acompañar a aquel que por ahí quiere llevarse algo. Para que tenga ganas de adentrarse, porque también hay gente que está más acostumbrada al té en saquito, digamos que es lo más cómodo, lo más cotidiano, y de repente esto es para regalarse otro tipo de momento, ¿no? Exactamente. Y, bueno, también implica tomarse un té, es lo que decía Andrea, vos el saquito lo ponés, lo tapás y te vas a hacer algo. Esto implica un tiempo, desconectar de todo y decir, bueno, estoy con esto, conecto con este aroma, este sabor, si es que estoy sola, ¿no? Y si no, bueno, tenés, cuando vos invitás a tomar un té, una ceremonia, donde, bueno, que va a llevar a un momento de compartir. Y disfrutar, que también nos viene. Perdón, inclusive el que no ha entrado en este mundo del consumo del té de nebras, puede iniciarse, porque vienen los kits, viste, para inicio, entonces vos vas probando y después vas viendo cuál te gusta más. Había uno que me habías mostrado cuando te vino a visitar que se hacía en una tetera, me dijiste, transparente. Los capullos, me encanta. Sí, vienen en bolsita varios capullos y lo ideal es prepararlo en una tetera de vidrio, porque al contacto con el agua, el capullo se abre y se forma como una flor. Entonces, vos ya disfrutás de ver ese proceso y no solamente tomarlo. Bueno, tenemos también por este lado, por aquí atrás mío, toda la línea que tiene que ver con el aroma ya aplicado a la belleza y a los espacios, ¿no? Una línea fantástica. Una línea fantástica de la pasionaria argentina que tiene todos los productos. Ofrece desde difusores, cremas, jabones gourmet. Por eso acá hay un cruce de aromas entre lo que es los té y la jabonería gourmet, por ejemplo, porque tenés... Así es tendencia la jabonería gourmet. Sí, ahora se usa mucho porque la gente disfruta de sentirse en su piel o en sus manos o en el ambiente un rico aroma. Le da toda una conciencia de volver un poco a prestarle atención a las cosas que ingerimos. Y al ambiente que uno tiene, ya sea su oficina, su estudio, su casa, su local. Y después los accesorios que son más personales, por ahí quizás gorras de baño, los jabones fumantes, las sales de baño, corazones colgantes, perfumantes para la ropa, una puerta, un placar, línea BB. Hay una línea ahí. ¿Podemos traer los jabones del tango? Me pareció súper interesante esto como combinación, ¿no? De combinar lo que tiene que ver con los sentidos de lo que puede ser la asociación de la música. Esto se llama Los tangos de la pasionaria, ¿sí? Y vamos, abrimelo vos y contale un poquito a la gente porque me parece fantástico. Luna y misterio. Mirá, a mí que me gusta mucho. Los tangos, miren lo que es, a partir de cada canción, cada tango tiene su aroma. Si querés podés leer. Dice, naranjo en flor, el aroma de la flor del naranjo con notas de pasión, agua blanda y buenos aires de banduñón. Nostalgia, el perfume de los tiempos que han pasado con notas de pasión, intensos deseos y buenos aires de banduñón. Y luna y misterio, un pedazo de barrio en el recuerdo con notas de jazmín, calles lejanas y buenos aires de banduñón. Y acá están los tres presentados. Muy bien. Así. Hermoso. Perfecto. La verdad es que lo que pueden hacer los aromas a nivel emocional es fantástico. Esto de teletransportarnos, ¿no? A música, a espacios, inclusive a otras épocas. Inclusive eso, exactamente, a historias pasadas. Porque el jabón, perdón, el aroma te remite a algo, algún momento. Cierto aroma, un aroma a lluvia, un aroma a madera, te remite a algo que quizás... En la infancia a veces. Claro. O algún lugar. Es decir, lo que tiene que el aroma, como tiene diferentes productos, los productos como que te acompañan en los distintos momentos del día, ¿sí? A la mañana, en tu casa, en el trabajo. Sobre todo ahora en este tiempo de pandemia, que todos estamos pasando más tiempo en las casas, por ahí es como que la gente busca un mimo, llevarse algo. Porque el aroma... La terapia está totalmente comprobada y puede ayudarnos a cambiarnos nuestro estado emocional. Yo, de hecho, hoy me levanté con poquitas ganas de salir a trabajar. Tenía un día ahí, bueno, con esta noticia que todos hemos recibido. Estamos todos un poco golpeados. Dije, ¿qué puedo hacer para cambiar el mood? Porque a mí me gusta salir a la calle con la mejor energía. Lo que hice fue prender un incienso cítrico, que es, bueno, mi ritual. Pero cada uno elige cómo, ¿no? Algunos tiran perfumina, otros se ponen un perfume. Perfecto. Te estimula el sistema límbico, se generan endorfinas y todo hace que el ambiente donde estés esté mejor. Vive mejor. Se vive mejor. Uno se siente mejor, ¿no? Así que, bueno, hay productos que te van a acompañar en todo el día con los aromas. Muy bien. La verdad que me encantó esto. Me encantó. Es que es lindo trabajar acá, chicas. La verdad que es lindo estar acá con todos los aromas. Es muy lindo, es muy lindo. Cuando uno abre la puerta ya el aroma te inunda. Así que, bueno, estamos muy contentas con este proyecto y, bueno, a caminarlo. A caminarlo. Y tiene muy poquitos días porque es una semanita. Sí, abrimos el jueves 20. Así que, bueno, estamos tratando de recibir gente, gente nueva, gente que por ahí ya más o menos conocía, algunas líneas, gente que no la conoce. Entonces, les brindamos todo el asesoramiento para que se sientan con comodidad acá para poder... Experimentar. Eso lo van a venir a disfrutar. Ellos vienen libremente y experimentan los distintos aromas y nos consultan. Muy bien. Perfecto. Bueno, chicas, y también me gusta el mensaje de emprender en familia, ¿no? En estas épocas. Así que las felicito por esta iniciativa. Bueno, muchas gracias y gracias por estar y, bueno, acompañar. Éxito. Gracias. Éxito. Gracias por este espacio. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos así. Entonces, felices de poder acercarles a ustedes este nuevo emprendimiento de la ciudad pasionera de las hermanas Turano. Antes de irme a una pequeña tanda publicitaria, porque tengo otra historia emprendedora todavía en el programa de hoy, quiero dejarles a ustedes una recomendación. Quiero invitarlos a participar del ciclo de charlas virtuales que está ofreciendo la Mutual Dan, que es abierto, gratuito, que es apto para toda la comunidad y que toca y aborda temas muy interesantes, sobre todo en este contexto que nos afectan a todos, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la economía. Ya tenemos dos de las charlas que están en agenda para el mes de septiembre. Este 7 de septiembre a las 19.30 va a estar Carlos Egearo hablando de perspectivas de la economía. Y el 10 de septiembre, a la misma hora, tenemos a Claudio Sukuboski hablando de la economía que se viene con la pandemia, tema que, por supuesto, nos interesa a todos y lo que nos dice la gente de la Mutual Dan es que, por favor, se inscriban con tiempo, que es una charla que tiene muchísimos adeptos. Y, como sea, por la plataforma Zoom, que permite como máximo 500 personas, la vez anterior hay gente que se quedó afuera. Para no perderte tu lugar, tenés que ingresar a la web de la Mutual Dan, que es www.mutualdan.com.ar y allí vas a encontrar todos los accesos para poder inscribirte y, si no, los buscás en las redes como Seguros Dan. Ahora sí, vamos a una pequeña tanda publicitaria. Regresamos con más charlas de café. Gabyfuski Gabyfuski Música Gabyfuski